Hola Speedcubers, he vuelto esta vez para traerles la primera revisión del 2023 y que mejor manera de empezar que con el cubo más esperado del mollo del año pasado, este es el RS3 2020, 2022 Valkor, super, ah si, lo voy a traer el cubo de lo mismo. Este es para traerles el cubo más esperado del año 2022, que era de parte de mollo, que es el RS3M Valkor, super, vamos a ver que novedades trae este cubo y porque lo vuelve a superar a uno de los cubos más usados del año pasado, y empezamos ahora. Y bueno Speedcubers, vamos a empezar con la revisión de este nuevo cubo que nos ha llegado, el RS3M, el super, y este es nada más y nada menos que la edición Valkor, porque ya vamos a ver por qué en realidad, no vamos a spoilear. Este es el último cubo que ha sacado Moyu, de hecho ha salido el año pasado pero recién no se ha llegado, este cubo me emociona bastante, pero más ya lo tengo, porque tiene unas características bastante interesantes que ya vamos a ver. Eso es todo lo que trae de la caja, la dejaremos a un lado y pasaremos al cubo. Ahí está. Esto no me voy a esforzar en enseñar cómo se arma una vez más, pueden ver los otros videos de Moyu si les interesa, para hacer su propia base. Y acá están primero las herramientas. Lo voy a decir rápido, eh. Tiene un desatornillador, como siempre, los panfletos, el panfleto que sí importa, y por último estas tres herramientas de las que vamos a hablar. Lo demás ya lo guardamos. Esto que vemos aquí es un core extra, si no me equivoco. Tienen estos pequeños círculos que ven entre donde irían los tornillos, son los imanes del core. Así es, este cubo viene con un core imantado, al igual que los últimos GAN y el último Tornado. Y es dorado, pues para diferenciarlo de los otros RC3. De los otros RC3. También viene con un sistema dual extra, por si las moscas. A mí nunca me ha pasado que se me rompa, pero no me voy a molestar en que me dudo por si acaso. Y la herramienta para ajustarlo, que ya es clásica de Moyu. Ya saben, la conectamos aquí. Y le dan vueltas para poner más rápido o más lento su cubo, haciendo que se apriete el resorte, o en este caso, ya que es magle, los imanes. Ahora sí, vamos a pasar al cubo. Vamos a abrir esta. Bueno chicos, ahora que ya tengo el cubo en mis manos totalmente listo, vamos a ver sus características exteriores y después vamos a ver lo nuevo que trae. Por fuera yo lo veo idéntico a cualquier cubo de hoy en día, en especial al RC3M anterior. Si no fuera por el logo probablemente no tendría ninguna diferencia. La superficie sigue siendo un poco mate, pero no tan resbalosa como otros cubos que han salido. Esta sí tiene algo de agarre. Aunque igual se resbala. Y ahí, los colores también se hacen los mismos, que la verdad a mí me agradan porque no son muy claros, no se confunden. ¿No? Verra con azul se notan claramente y blanco con amarillo también. Así que no hay ningún problema en ese aspecto. De ahí el cubo, si no me equivoco, es 56 milímetros. Y ahora vamos a pasar a las dos características más importantes. Por ejemplo, el corte de esquinas, línea con línea, suavecito, no hay ningún problema. Llega a 45 grados. Así de fábrica, no lo corta, vamos a ver con el mío. Este sí, suavecito, que viene a la línea medio raro. Y de corte reverso, también bastante suave, aunque no llega a línea con línea. Pero los cortes mínimos los hace, como pueden ver, bastante fácilmente. Vamos a ver en el mío. El mío sí puede línea con línea sin problemas. Y bastante suave, de hecho, así que, como les digo, este cubo no es que venga listo por usar de fábrica. Tienen que darle su tiempo. Y su mantenimiento para que quede listo para el torneo. Ahora vamos a pasar a las otras características. Como por ejemplo, su core tiene ya es todo lo que Moyu viene usando desde el 2019. Y ahora, pasando a las características internas del cubo, podemos ver que el core es prácticamente igual al que Moyu viene usando desde el 2019, ya que cuenta con el ajuste dual y el tornillo. Sin embargo, como pueden ver, alrededor del tornillo hay otro metal. Que esta vez no lo voy a sacar porque ponerlo es bastante pesado. Que es el imán en backlet. Tiene un imán arriba, un imán abajo. Para así eliminar el sonido del resorte. Y también ya no tiene ni que lubricar el core. Y de hecho, este cubo está pensado que ya va a tener maclet. A diferencia de su versión anterior, este cubo también tiene los imanes exteriores más fuertes. Lo cual me gusta bastante porque la versión anterior era bastante rápida y los imanes no hacían un buen trabajo para controlarlo. En cambio, este sí tiene imanes más potentes. Así que, en esos aspectos, el cubo es una mejora a la versión anterior. Ahora vamos a pasar a la parte de adentro. La mejora más notoria que tiene este cubo es el centro oval core. O el core esférico, como le quieren, o bola, como le quieran decir. Aquí es donde van los imanes que vienen en las esquinas. Y mientras el cubo esté girando, las mantienen en posición para que así sea aún más estable el cubo. Y eso que ya viene con estas salientes en el centro, que también le proporcionan estabilidad al momento de girar. Lo cual, por lo menos a mí me da una sensación bastante cómoda. Aunque, si eres demasiado brusco, puede provocarte también esto de acá. Un par de problemas de control porque se te puede trabar. Pero, en lo general, bastante bueno el diseño. Lo otro que vemos, ya salimos del cubo, es que la arista y la esquina presentan este sistema parecido a las escamas de un reptil o un dragón, creo que le dicen en China. Este tipo de patrón escamado, similar al panel de abejas de GAN, pero simplemente es para que la superficie tenga estas curvas y también el lubricante que entre en las piezas al momento de girarlo. Y que se esparza más uniformemente alrededor del cubo. Y bueno, ya he explicado, y obviamente también las piezas son doradas. Obviamente, creo que en las versiones que no son valkor, no es dorado, sino otro color. Creo que el magleb solo es morado. Y este, el estándar no sabía que color recibes. Bueno, ahora sí, una vez ya he explicado todo, vamos a pasar a algunas resoluciones. ¡Gracias! 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 Bueno, SpeakCubers, ha sido todo por el video de hoy. Como tratamientos finales sobre este cubo, bueno, yo creo que va a ser mi main simplemente porque a mí me gustan los cubos de Morio. Y además porque es el cubo que se podría hacer de los mejores, pero a su vez es el más barato. Y de hecho hay varios ya muy buenos récords. Por ejemplo, si quieren ver videos de este cubo, busquen unos de...